Los conductores van a la playa, las reservas en hoteles y restaurantes se han multiplicado de cara a este puente. En sitios como Benidorm se prevé además conseguir lo que parecía casi imposible, superar las excelentes cifras del año pasado. Tony Esteve, cuéntanos. Así es, porque para muchísimos hosteleros este está siendo el fin de semana esperado durante todo el año, porque al cambio de quincena del mes de agosto se le une el lunes el Puente de la Asunción, el único festivo de todo el verano. Hoy en playas como esta y en las de casi todo el Mediterráneo es casi imposible encontrar un sitio donde plantar la toalla. Y en localidades como Benidorm las reservas hoteleras ya superan el 95%, aunque esperan que a lo largo del día pueda llegar a colgarse el cartel de lleno absoluto gracias a las reservas de última hora. En un verano de llegada masiva de turistas, el Puente de Agosto está...